Una fiebre, un ardor Un deseo devorador Por besos sensuales que Trotan de mi fervor Tu olor, tu fragancia Tu perfume de mujer Me penetran los sentidos Y me hacen enloquecer Hay falta de comprensión Y en ella no sé lo que veo Quizás esta es la diferencia Entre el amor y el deseo Una mujer bella y casada Cuya situación yo respeté Dejando a otra apartada Por ti a ella lastimé Y el cuerpo arde con pasión Cuando hacemos el amor Mi amor se vuelve obsesión A pesar de ser un seductor Hay falta de comprensión Y en ella no sé lo que veo Quizás esta es la diferencia Entre el amor y el deseo Hay falta de comprensión Y en ella no sé lo que veo Quizás esta es la diferencia Entre el amor y el deseo Hay falta de comprensión Y en ella no sé lo que veo Quizás esta es la diferencia Entre el amor y el deseo Entre el amor y el deseo En ella no sé lo que veo Quizás esta es la diferencia Gracias por ver el video.